el caos en una calle. Karen, en Carantón, desde Kennedy, nos cuenta que en la llamada Calle del Amparo, el caos que se vive es de todos los días y a todas las horas. Por eso le pide la Secretaría de Movilidad una solución pronta. Nos dice que el trancón, bueno, ¿qué puede uno decir? Miren ustedes, ante semejante evidencia que nos muestra la imagen. Es una situación terrible. Nadie sabe quién tiene la vía y por eso están pidiendo que alguien, eso sí, haga algo antes de que ocurra una tragedia en la vía. Desde el corregimiento de Cadillo, en Tierra Alta, Córdoba, la comunidad se siente abandonada por la falta de calles. No solo no pueden sacar sus productos, que además cultivan con mucho esfuerzo, también tienen que trasladar a sus enfermos. Esto es Colombia, miren ustedes, siglo XXI. ¿Quién lo fuera a creer? Desde la vereda Cadillo, Lizeta, el ratón, se los ha accidentado una persona de nuestras veredas. Pero nosotros, a través que el gobierno los tiene abandonados. Y da tristeza y dolor. Por misericordia a Dios y la fuerza de las personas, hoy en día sacamos fuerza de nuestros pulmones. ¿Por qué tienen estos lugares abandonados? Pónganse la mano en el pecho, porque ustedes también tienen familia. Les quiero decir, desde estas poblaciones que estamos viviendo, no tenemos vías para sacar una persona enferma, pero hoy la estamos sacando, gracias a Dios, con nuestra fuerza. Muchas gracias y pónganse la mano en el pecho. Pónganse la mano en el pecho, autoridades locales, departamentales y hasta nacionales, porque imagínense, ya vieron ustedes la difícil situación que tienen que padecer. Carlos Arturo Rendón, desde las bellas tierras del Quindío, desde la vereda La Bella, en Calarcá, nos cuenta que llevan años luchando para que les arreglen una vía que los tiene afectados, especialmente a productores y también a los turistas y a quienes viven de esa actividad. Estamos en la vereda La Bella del municipio de Calarcá. Este es el actual estado de la vía que comunica La Bella con la vereda Potosí y hacia Quebrada Negra. Es un problema que llevamos ya más de tres años y no ha sido posible ni la intervención de la gobernación, ni de la alcaldía, ni del comité de cafeteros. Todos se tiran la pelota y esta es una zona que por su alta importancia, tanto agrícola como turística, necesitamos que este problema se resuelva. Como lo pueden ver, es un sitio intransitable, únicamente entran camperos de alta gama porque un carro pequeño no puede transitar por acá y es una zona de mucha importancia porque hay productos como café, plátano, macadamia, aguacate y nos vemos completamente perjudicados por el mal estado de la vía. Les informó Carlos Arturo Rendón para El Periodista Soy Yo. Queda uno un tanto desconsolado después de semejantes necesidades que reportamos hoy en El Periodista Soy Yo. No hay que olvidar que estamos en época de elecciones y que también es responsabilidad ciudadana votar y elegir bien para que no sigamos repitiendo la historia. Ya lo ven en Noticias Caracol estamos de su lado porque el periodista es usted y nosotros su canal.